Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Seguimos con el tema de lo que hemos estado hablando de la infalibilidad del Papa. Y que el Papa es infalible. Por lo tanto, hay una pregunta que siempre surge y es un poco, diríamos, ociosa. Porque eso significa que dicen que, pregunta que si el Papa no se puede equivocar en nada. Sin embargo, la Iglesia no enseñó eso. La Iglesia enseñó, primero, las materias en las que el Papa tiene que pronunciarse. Es decir, asuntos de fe y moral. Por lo tanto, el Papa se puede equivocar en matemáticas, en física, en química, en un pronóstico deportivo. Por ejemplo, si al Papa se le preguntara quién va a ganar el próximo mundial, él puede acertar o no. Eso no es la infalibilidad del Papa. Por lo tanto, ahí tenemos que tenerlo claro, primero, la materia. Segundo, las condiciones. Tiene que el Papa hacer un pronunciamiento solemne sobre un asunto de fe y moral. En el que pretende, ya sea a mutuo propio, es decir, por iniciativa propia o a petición de los obispos o del pueblo de Dios para que él quiera, de manera definitiva, definir una doctrina. Eso le llaman hablar ex-catedra. Cuando el Papa cumple con esas condiciones, entonces el Espíritu Santo prometió asistirlo para que todo lo que defina sea una verdad revelada, una verdad como Dios quiere que se explique. Va a ser avalada en el cielo. Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengamos claro. Y entonces, también como dije en el pasado, el Papa no está para revelar o descubrir cosas no reveladas. La revelación pública ya se cerró con la muerte del último apóstol. Lo que el Papa hace es una interpretación recta de lo que ya fue revelado. Entonces, esto es importante. Voy a leerlo directamente para que tengamos un concepto específico. Cuando el Papa es infalible, cuando habla como supremo pastor y maestro de todos los fieles, haciendo uso de su suprema autoridad apostólica. Esta condición se conoce con la expresión ex-catedra, es decir, desde la silla de Pedro. Ejerciendo su autoridad y su cargo como cabeza de la Iglesia universal. Cuando habla como teólogo privado o como obispo de su diócesis, entonces no es infalible. Y que tenga también la intención de definir alguna doctrina de fe o moral para que sea creída por todos los fieles. La mayor parte de las manifestaciones del Papa no son ex-catedra. Por lo tanto, no están bajo este principio o este dogma que tiene la Iglesia. Que el Señor los bendiga a todos.